Gracias por ver el video. Es muy significativo para ellos. Sí, claro. Ah, pues sí. Hablando de reconocimiento, ¿no? Es que vamos a... Este año estamos muy metidos en el canal de bacharitos. Sí. Me pongo que ya te gustaría eso que se podía. Es que si iban a hacer reconocimientos, pues me pasaba el documento para imprimirlos y darles a los muchachos. Sí, yo después les puedo dar a ustedes. Para que se vayan... Sí, a los de cada danza. Sí, les damos el formato. Esto ya los imprimimos. O sea, yo te digo, a ver, aquí está. Y les damos los de tus danzantes, los de flu, los de las danzas que van a participar. Claro. Sí, sí, sí se puede. Sí, claro que sí. Claro. Sí, claro que sí. Mira estas bellas durmientes. Está muy padre. Espera. ¿Cómo ensayan? ¿Cómo ensayan? ¿Ya se cansaron? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Lupita A ver Lupita, complétale el endiablado a Jenny, porque tiene unas pausitas ahí, le faltan unas pisaditas A ver, tócalo como lo estás tocando tú Jenny, para que veas las pisaditas que le faltan ¿Tú ya lo sacaste? ¿El endiablado? Ya, me cuento Ay, hijo de Dios Ay, perdón Hijo de Dios ¿Si te fijas que le faltan unas pisaditas ahí, ¿verdad? Mira Jenny, te va a dar las otras pisaditas que te faltan ahí A ver, dale, brúndale ¿Y a poco así van a lanzar los de Gómez? ¿Así les vas a tocar los de Gómez? ¿Así rapidote? Sí, para que anden las redes Para que se canse ¿Cuál están sacando Lalo? ¿Eh? A ver, tócale Los dos Igual, no, ninguno No estamos jugando nada ¿Y entonces a qué vinieron, pues? ¿Eh? De turistas Avientense uno Primera y segunda Así como estaban en Gómez Válalo Válalo ¿Cuál? Válalo 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 I Válalo 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 Ven tú de blanco Ven Ven blanco Dígale Ay que barba Ay que tienes esas negadoras Ay que ya pecho Ay que ya pecho Ay que ya pecho Ay que ya pecho Yo no sé, yo no sé, yo no sé, ¿qué? 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 ¿Qué, Janet? Ah, bueno. Tócale a Vladimir, vámonos, brúndale. Ándale, Ángel. ¿Y tú, muchachos, ya lo guardaste? No, 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 es que el muchacho ya está para la bici. Va. Tócale con el Ángel. No, ya toca más bonito que tú. No, ya toca más bonito. Está loco, güey. Y el otro no. Grámenos, grámenos. Las tonterías que está diciendo. A ver, a ver, ¿qué tonterías está diciendo? Que estamos viejos y tocamos bonito. ¿Quién? ¿Quién toca más bonito? Sí, gemelo. Sí, gemelo. Ey, ya sé. Tócale, pues, Chuy. ¿Cuál? Uno tuyo. Pues no tiene ni uno, todos son los piratales, a mí. ¿Cómo vas a ver cuál se te dice? A ver. Ah, los tuyos, pues que a mí toquen los tuyos, mírame. Ay, eso sí es de él, ¿eh? La cobra. Es el único que te ha salido de chido, vato. No te caigas, si no te va a enojar, ¿verdad? ¡Quítate! ¿Y el, 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 cómo se llama? El, el... El 20 de noviembre. No, el 20 de noviembre, ¿eh? ¿Cuál era ese? Quién sabe. Ahí anda todavía, ¿eh? A lo mejor ya existía ese, Chuy. Es que ese sí, muy puro. Ah, vete a venir. ¿Eh? Lo voy a sacar un día, un día vas a ver. Acá hoy lo tengo. ¡Tóquelo! Ese es... Sí. ¡Quítate, Samir! ¿Sí te acuerdas? ¿Se ha hablado, no? Yo creo, nada, nada más que el radio ha golpeado. ¿Tú, Samir? Eso es un secreto, eso es un secreto. Toca uno. Hando lesionado la mano. Ay, 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 mira, mira, mira. ¡Yo lo voto! Todo el canon. Tócale, aviéntate. Ándale. No, ahorita, ahorita, ahorita. Estos son los de aquí, él en la joya. Ay, sí, hombre, espérame, tiras. Ese viene del sol, se viene de la joya. Madre. Como el que sacó en la paz, Edal. Ahí va, ahí va, ahí va. Están puros inventos. Ahí va. Lo saca, lo saca la... Lo saca y se le viene al día siguiente. Sí, hombre. Como alguien que iba a tocar uno en Santa Fe y se chivió gachotote. En ese rato le llegó y se le fue la... Sí. Y lo era para... No, era en San Luis. En San Luis. Sí. Y lo era para la morra aquella. Estabas inspirado, ¿verdad? Ey, no te chivés, hombre. Acabo si era cierto. Tócale, pues. Tócale, Mau. Tócale, Mau. A ver, en primera y segunda, en primera y segunda. Órale. Ah, el chiv no sabe. Nomás sabe puro primera. ¿Verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál tú sabes en segunda? Ah, el mañanero. El huertero. Dale tú. Vámonos. Primera y segunda. ¿Tú lo vas a tocar en segunda? Pues ni modo que tú. Tú no sabes. Vámonos. Espéralo. Ya está viejito este. Dos, tres. Contestadito. 2, 3, 5. Dolá. El huertero. Un saludo a mi para quien? Para la lenda a la izquierda Estas miradoras Estas miradoras Avientate uno con tu alumno Andale Andale Pero este fue tu alumno Por eso te digo No, pero tu maestro ya estoy viendo flores No, no traigo ganas de tocar Ah, eso era Pues ahorita llega, espérate Ahorita llega Vámonos Vamos Vamos a ver Una, dos, tres El coca el tuyo, el tuyo Santa Fe El Santa Fe El Santa Fe Dile como? A tu maestro Ya no te acuerdas Ahí va, vámonos Ese no se puede el segundo día galo No? No lo has sacado en segundo día? No, no Con ganas maú Ya no me acuerdo No, mejor es San Luis No, mejor es San Luis Ese esta chido Ese esta chido Vate para allá, pues no caben los dos No salen Fíjale Está listo Ya lo sacaste? Música ¿Y cuál es el de, el del cañas? El, como se llama? El de caña Ah, el Osmar A ver, dale Ese tú lo hiciste, los arreglos, ¿eh? No te lo sabes, Mau No, déjalo, ya se inspiró Ya nomás le mandaba un saludos Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo Ya está ¿Cuál? Cano A ver, ándale Un pedacito O hasta que esté completo Sí, hasta que esté completo El quince de mayo lo vamos a estrenar Sí Pero ya sabes, ahí con sus respectivas Ah, se llama Cano ¿Se llama Cano? Sí A ver Ay, estoy bien ¿Santo no, Lalito? Vale, Lalito Ay, que te voy a ver Ándale Ándale